Hola a todos, en este vídeo de TutorialesNet vamos a aprender a cambiar una característica o a hacerle algo a una carpeta de imágenes de forma automática, con la opción automatizador del Photoshop y usando acciones. Bien, pongamos como ejemplo que queremos poner todas estas imágenes en blanco y negro y con un borde de dos píxeles negro. Bien, lo que hacemos es crear, es hacer el cambio a una de ellas, creando la acción, abrimos una imagen cualquiera de estas, de las que vayamos a cambiar, y una vez abiertas, vamos a crear una acción. Bien, damos en acciones aquí, bueno ya hice un tutorial de cómo crear acciones, allí lo podéis ver, ponemos el nombre que sea, blanco y negro con marco, se pone a grabar, vamos a imagen, ajustes, blanco y negro, vamos a grabar, vamos a imagen, ajustes, blanco y negro, Bien, lo solucionamos, y ahora, una vez estos todos los pasos que queramos hacer a las imágenes, es importante hacer archivo, guardar como, guardarlo en jpg o en lo que sea, y poner aquí copia, por ejemplo, para mantener el original, guardamos, le ponemos esto como queramos, y también es importante cerrar la imagen, y decir en guardar cambios, decirnos que no, esto para que no nos vaya saliendo el diálogo por cada imagen, bien, paramos la acción, y ahora, viene lo importante de este tutorial, hay que ir a archivo, automatizar, plotting, ponemos de acciones propias, pues el blanco y negro con marco, bueno, la acción que hayamos hecho, origen carpeta, elegimos la carpeta que sea, en mi caso automatizar, y aquí vamos a marcar, omitir cuadros de debilidad, luego de opciones de apertura de archivos, y omitir avisos sobre perfiles de CorelDot, y ya está, el destino ninguno, vamos ok, bueno, podemos poner al destino una carpeta, y que vaya a otra carpeta, bueno, damos ok, y ahí vemos que se están haciendo todos los cambios, automáticamente, y se van cerrando las imágenes, ya, bueno, como habíamos hecho el cambio a, a una imagen ya, pues vamos a tener una copia a copia, que va a ser lo mismo, la copia, pero bueno, vamos a ver como ha quedado, aquí están todas, en color, y aquí están, bueno, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, tenemos todas en color, y en blanco y negro, y con el borde, bueno, pues este ha sido un tutorial bastante sencillo, espero que les haya gustado, y que les sirva para, cambiar rápidamente, eeeh, varias imágenes, y bueno, suscribanse, y hasta la otra, hasta, suscríbanse, y hasta la otra, las imágenes, las imágenes, ya vamos a ver, vamos, vamos, vamos. y